Estamos en un taller que se denomina Actividades colaborativas para la enseñanza en línea. Va dirigido a docentes de posgrado que están diseñando, son autores de módulos correspondientes a maestrías que van a ofertarse en línea a lo largo del año 2020. El objetivo es profundizar un poco más en otras formaciones previas que ya hemos trabajado con ellos para dotarles de herramientas a la hora de diseñar actividades de aprendizaje variadas dirigidas a los estudiantes en línea. Como decía mi colega, digamos que estamos en un seminario de profundización en talleres anteriores que habíamos hecho sobre cómo diseñar contenidos para trabajar en los módulos y en las maestrías de posgrado de la UTPL. La finalidad fundamental en este caso concreto es que quienes están participando en la misma puedan diseñar actividades de aprendizaje colaborativo que se puedan utilizar a distancia y que permitan que haya una mayor adecuación a los nuevos criterios de evaluación que se realiza en la universidad.